En zona rural de Cúcuta, punto donde convergen varios grupos criminales, los campesinos se aburrieron de la violencia que les dejó la coca. Para salir adelante, ahora le apuestan al plátano y al cacao. Estos cultivos en donde antes había plantaciones de hoja de coca fueron reemplazados por cultivos de plátano y cacao, una decisión que tomaron 25 familias de la vereda El 25 de Cúcuta. Un maderable, es para que le dé sombrío al cacao. Los campesinos se cansaron de la ilegalidad y decidieron apostarle a las alternativas lícitas. El proyecto de nosotros para nosotros es intachable, el proyecto que viene, mejor dicho, que nosotros jamás en la vida lo habíamos tenido acá. El resultado es una mejor vida para nosotros, eso es lo que esperamos de todos y por eso que estamos haciendo el esfuerzo. Ya hemos trabajado duro, de la mano de todos, entonces pues ahí vamos poco a poco, ya la última entrega de los otros abonos y eso, para los otros que van a sembrar, entonces por ahí vamos. Esperamos que las cosas nos salgan bien y la mayoría estamos reunidos aquí para trabajar. La Secretaría de Postconflicto de la Alcaldía de Cúcuta los apoya en la decisión y de momento les donó más de cuatro toneladas en insumos y fertilizantes. Estamos brindando formaciones y entrega de maquinaria, insumos y materias primas para los proyectos productivos de plátano y cacao. ¿Qué pasa con esto? 25 familias, se ha logrado una inversión desde el 2021, más de 4.500 millones están aquí totalmente convencidos que la zona rural necesita un cambio. Es muy importante ya que estamos sembrando plátano y cacao, entonces esto nos sirve para sacar un mejor producto al mercado. Estas plantaciones crecen como la esperanza de los campesinos de creer en que la legalidad es el camino correcto para avanzar y tener una vida digna.